Si querés seguir viendo más videos tutoriales de mi canal, oprimí el botón rojo de suscribirse y dale clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada En el día de hoy vamos a realizar este bonito bolso de compras Es un bolso muy fácil de tejer y también se teje de forma rápida Lo que me gustó de este bolso es el punto fantasía que utilizamos Ahora les voy a mostrar un poquito más a la cámara para que ustedes puedan ver la textura del bolso y la forma del punto Bueno, aquí está este punto fantasía Son varetas cuádruples cruzadas y lo que me gustó mucho es que se teje de forma rápida Ustedes con estas varetas avanzan un montón y la forma que le da al bolso, estos rombos que se van armando en los centros Me gusta mucho este bolso, como les dije es muy fácil de tejer Además van a ver que las manijas también son fáciles Y además de ser fácil queda muy bonito También les quería comentar que este bolso corresponde a una secuencia de tutoriales sobre bolsitos o carteras que estuvimos haciendo en el canal Así que aquí les voy a mostrar las imágenes para que ustedes vean cuáles son Ahora les voy a pasar las medidas del bolso Primero el ancho Mide 33 centímetros de ancho Y de largo Mide también 33 centímetros de largo Aquí también van a ver que por el tipo del punto fantasía Si nosotros llevamos algo pesado Esto va a tender a alargarse más por el peso Y también podemos usar este bolso para la universidad O para algún colegio Si llevamos cosas podemos llevar libros o cuadernos Bueno, ahora yo voy a hacer la prueba para ver qué es lo que nos entra Tengo un cuaderno universitario Y en este caso tendremos que forrar nuestro bolsito Porque si no lo vamos a lastimar con estas puntas No sería lo adecuado usarlo así Bueno, yo voy a meter con cuidado para ver que no se me rompa Van a ver que cuaderno quedaría bien Podemos poner dos cuadernos o un libro entraría Y una cartuchera que es lo que llevamos siempre Y si necesitamos algo más podríamos llevar Así que tiene buen tamaño para usarlo Pero como siempre lo mejor es forrarlo Para que también no lastimemos nuestro bolsito Y en mi página Paso a Paso Crochet Voy a dejar las indicaciones para realizar este bolsito En medidas más grandes Ahora vamos a pasar al listado de materiales Y después a su ejecución Vamos a comenzar Primero vamos a hacer 60 cadenas Cuando tengamos las 60 cadenas Vamos a realizar la primera fila Que la vamos a trabajar en puntos bajos Voy a contar una cadena Y en la siguiente voy a trabajar el primer punto bajo Y ahora continuamos tejiendo todo en punto bajo Hasta llegar al final Llegamos al final Y aquí en este lugar Donde tejimos el último punto bajo En ese lugar voy a tejer dos puntos bajos más Tejo uno Y dos puntos bajos más De esta forma voy a poder tejer por este lateral Es decir que ahora continúo tejiendo sobre estas cadenas Voy a tejer en total en este lugar 57 puntos bajos Voy a ir contando Y así hasta tener 57 puntos bajos Tejí los 57 puntos bajos Van a ver que estamos llegando a la punta Y acá en este lugar Donde tejí el primer punto bajo del comienzo de la fila En ese lugar voy a tejer dos puntos bajos más Tejo uno Y dos puntos bajos Ahora voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila De esta forma Y así terminamos de tejer la fila número uno Ahora vamos a tejer la fila dos Y también la vamos a tejer todo en punto bajo Voy a tejer una cadena Y ahora voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior De esta forma Y así voy a ir tejiendo todo en punto bajo Hasta llegar al final de la fila Estamos llegando al final de la fila Ahora voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila Y de esta forma terminamos de hacer la fila dos Y en la fila dos vamos a tener 120 puntos en total Y a partir de aquí también vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo más filas de puntos bajos Tal cual hicimos la fila dos En total vamos a tejer entre 6 a 8 filas o más de acuerdo al gusto de cada uno Cuando terminemos esas filas vamos a volver nuevamente Terminé de trabajar la base En total hice 7 filas de puntos bajos Ahora vamos a tejer el punto fantasía Y vamos a hacer la primera fila Y en la primera fila vamos a trabajar con varetas cuádruples Es decir que son varetas que se realizan con 4 lazadas En este caso voy a hacer una aclaración Porque en esta fila vamos a trabajar todo con varetas cuádruples Y puede ser que yo no diga varetas cuádruples cada rato Entonces cuando yo diga varetas entiéndase siempre que son varetas cuádruples Bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera fila Y para hacer la vareta cuádruples tenemos que hacer cadenas para levantar la labor En este caso yo voy a hacer 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas Estas 7 cadenas también van a contar como si fueran una vareta cuádruple Ahora voy a tejer 2 varetas cuádruples Para hacer la vareta cuádruples solamente tenemos que hacer 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 lazadas Ahora voy a pinchar la aguja en el punto que sigue Que es este y ahí vamos a trabajar la vareta cuádruple Ahora saco la lazada y vamos a ir cerrando de 2 en 2 Tomo una lazada, paso por los 2 primeros puntos nuevamente Vuelvo a tomar una lazada, paso por los 2 primeros puntos Y vuelvo a tomar una lazada, paso por los 2 primeros puntos De nuevo tomo una lazada, paso por los 2 primeros puntos Y nuevamente tomo una lazada y paso por los 2 primeros puntos y de esta forma tejimos la vareta cuádruple acá quiero que vean una cosa yo hice 7 cadenas para dar altura en este caso si ustedes ven que las cadenas me quedan muy encogidas o muy chiquititas o que la altura no da con la altura de esta vareta entonces vamos a hacer 8 cadenas bueno, ya hice una vareta cuádruple ahora vamos a hacer la segunda acuérdense que son 4 lazadas que vamos a tomar 1, 2, 3 y 4 lazadas ahora vamos a pinchar sobre el punto que sigue tomo la lazada y ahora vamos a cerrar todos los puntos que tengo en la aguja de 2 en 2 tomo una lazada, paso por los 2 primeros nuevamente tomo una lazada paso por los 2 primeros tomo una lazada, paso por los 2 primeros puntos tomo una lazada, paso por los 2 primeros puntos tomo una lazada y paso por los 2 primeros puntos tejimos las 2 varetas cuádruples bueno, ahora voy a dejar 6 espacios voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios libres ahora voy a volver a tejer 3 varetas cuádruples vamos a empezar a tejer a partir del punto número 7 voy a tomar 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 entonces cuento...1, 2, 3, 4, 5, 6... y en la séptima voy a comenzar pincho y ahora vuelvo saco la lazada y empezamos a cerrar de 2 en 2 de esta forma hicimos una vareta, ahora hacemos la segunda hacemos nuevamente siempre 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 lazadas ahora tejemos sobre el punto que sigue nuevamente cerramos siempre de 2 en 2 o vamos pasando la aguja que es lo mismo de 2 en 2 hasta llegar al final hicimos la segunda vareta ahora vamos a hacer la tercera nuevamente tomamos 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 ahora tejemos sobre el punto que sigue basamos de 2 en 2 y de esta forma tejemos las 3 varetas cuádruples ahora vamos a volver a tejer 3 varetas cuádruples y en este caso las vamos a tejer sobre estas varetas pero a partir de la cuarta vareta van a ver que acá teníamos 6 varetas que pasamos sin tejer entonces voy a contar 1, 2, 3 y sobre la cuarta voy a empezar a tejer la primera entonces nuevamente le hacemos 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 lazadas ahora voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a pinchar y tejo la vareta y voy pasando de 2 en 2 de esta forma hicimos una vareta tenemos que hacer en total 3 ahora la segunda que vamos a tejer también se teje sobre el punto que sigue que es este nuevamente tomo 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 lazadas ahora pincho sobre el punto que sigue que es este y voy tejiendo la vareta cuádruple hicimos la segunda vareta ahora vamos a hacer la tercera sobre el punto que sigue 1, 2, 3 y 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue que es este la vareta acuérdense que vamos pasando de 2 en 2 hasta llegar al final bueno este es el punto así nos tiene que ir quedando van a ver que yo hice el comienzo y este comienzo que trabajamos es diferente porque van a ver que vamos a trabajar en redondo entonces lo hice de esta forma para que estas cadenas que hice al comienzo también me funcionen como una vareta cuádruple entonces este va a ser el comienzo de la fila y es un comienzo diferente y ahora vamos a empezar con la secuencia directamente esta es la secuencia y es la que vamos a repetir por toda la fila bueno vamos a empezar entonces tejiendo primero 3 varetas cuádruples y vamos a dejar 3 espacios entonces hago 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 acuérdense que estamos empezando con la secuencia de toda la fila voy a contar 1, 2, 3 espacios y en el siguiente tejemos la primer vareta de esta forma tenemos que tejer 3 en total nuevamente vuelvo a hacer 4 lazadas 1, 2, 3 y 4 tejemos sobre el punto que sigue hicimos 2 ahora vamos a hacer la tercera nuevamente hacemos 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue de esta forma terminamos de hacer las 3 varetas cuádruples y ahora vamos a hacer 3 varetas cuádruples en este caso vamos a hacer sobre los 3 puntos que pasamos sin tejer que son estos entonces tomo 4 lazadas y vamos para atrás del tejido y tejemos sobre el primer punto que pasamos sin tejer que es este y tejemos la vareta hicimos 1 ahora vamos a hacer la segunda nuevamente hago 4 lazadas y ahora tejemos sobre el punto que sigue que es este volvemos a tejer otra vareta sobre el punto que sigue que es este nuevamente hago 4 lazadas y tejemos sobre este punto van a ver que para que no se me trabe la aguja y la aguja no se mete en cualquier parte agarro las varetas que tejí primero de esta forma así introduzco la aguja y no se me enganchan con las otras varetas bueno vamos a seguir tejiendo esta vareta y ya hicimos las 3 varetas cuádruples y de esta forma hicimos una secuencia es esta secuencia que vamos a repetir por toda la fila volvemos a repetir vamos a trabajar 3 varetas cuádruples hacemos 4 lazadas dejamos 3 espacios libres 1, 2, 3 y en el cuarto espacio pinchamos y ahora trabajamos la vareta hacemos otra vareta cuádruple que la tejemos en el punto que sigue hicimos la segunda ahora vamos a hacer la tercer vareta lo hacemos en el punto que sigue de esta forma hicimos las 3 varetas cuádruples ahora vamos a hacer 3 varetas cuádruples sobre estos 3 puntos que pasamos sin tejer tomamos 4 lazadas y en este caso empezamos siempre por el primero que es este ahora tejemos la segunda vareta nuevamente hacemos 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue que es este acuérdense ahora vamos a tejer la tercer vareta nuevamente tomamos 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue acuérdense acuérdense que hacemos de esta forma estas varetas que tejimos primero para que no se me enganche la aguja y de esta forma hicimos las 3 varetas cuádruples y también realizamos una secuencia como vieron la secuencia es muy fácil bueno voy a repetir una vez más nuevamente vamos a hacer 3 varetas cuádruples hacemos 4 lazadas vamos a dejar 3 espacios libres 1,2,3 y en el cuarto punto pinchamos y ahora seguimos tejiendo la vareta nuevamente hacemos 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue hicimos 2 nuevamente hacemos 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue hicimos las 3 varetas cuádruples ahora vamos a tejer 3 varetas cuádruples sobre estos 3 puntos que pasamos sin tejer hacemos 4 lazadas y empezamos a tejer sobre el primer punto que es este ahora tejemos la segunda nuevamente hacemos 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue que es este volvemos a realizar 4 lazadas y vamos a tejer la 3er vareta sobre el punto que sigue que es este y de esta forma hicimos las 3 varetas cuádruples y también una secuencia bueno de esta forma vamos a ir tejiendo toda la fila y vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible cuando terminemos vamos a volver nuevamente llegamos al final de la fila van a ver que hicimos la última secuencia posible ahora para terminar esta fila tenemos que tejer sobre estos 3 espacios que quedaron libres al comenzar la fila 3 varetas cuádruples en este caso estas 3 varetas las vamos a tejer por la parte de atrás vamos a empezar entonces lo que voy a hacer con el tejido es hacer de esta forma y ahora vamos a tejer estas 3 varetas acuérdense que si ustedes ven solamente son estos 3 espacios libres que nos quedan después en toda la fila ya no hay espacios bueno vamos a tejer entonces 3 varetas hacemos 4 lazadas y ahora vamos a tejer sobre el primer punto que está libre que es este y van a ver que yo no lo hago por la parte de adelante sino tiro el tejido para adelante y lo hago por la parte de atrás y ahí tejemos la vareta cuádruple volvemos a hacer lo mismo tejemos la segunda sobre el punto que sigue hicimos 2 ahora vamos a hacer la tercera nuevamente hacemos 4 lazadas y en el punto que sigue trabajamos la vareta cuádruple tejimos estas 3 varetas ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la séptima cadena del comienzo de la fila acuérdense que nosotros al comenzar la fila hicimos 7 cadenas en este caso cerramos sobre la última cadena si nosotros hicimos 8 cadenas también cerramos sobre la octava en este caso pero siempre va a ser sobre la última cadena y de esta forma van a ver que también quedó armado el motivo o secuencia que veníamos trabajando y así terminamos de hacer la fila 1 ahora vamos a trabajar la fila 2 y en la fila 2 vamos a tejer todo en punto bajo voy a comenzar haciendo una cadena y el primer punto bajo lo voy a hacer sobre estas cadenas acuérdense que estas cadenas cuentan como si fueran una vareta entonces en este lugar hacemos el primer punto bajo y ahora voy tejiendo punto bajo sobre todas las varetas de la fila anterior también aquí si ustedes cuentan al final de la fila vamos a tener 120 varetas y de esta forma vamos a seguir tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila estamos llegando al final de la fila 2 ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila de esta forma y así terminamos de hacer la fila 2 y a partir de aquí vamos a seguir repitiendo la fila 1 y 2 sucesivamente les voy a mostrar un poquito de repetición de filas tenemos que volver a tejer la repetición de la fila 1 vamos a comenzar primero haciendo 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas ahora voy a trabajar 2 varetas cuádruples que las vamos a hacer sobre los puntos que siguen acuérdense que son 4 lazadas y en el punto que sigue vamos a tejer la primera ahora vamos a hacer la segunda nuevamente 4 lazadas y en el punto que sigue tejemos la segunda vareta cuádruple ahora acuérdense que al comienzo vamos a dejar 6 puntos sin tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo vamos a empezar a trabajar 3 varetas cuádruples hice 3, 4 lazadas entonces dejamos 6 espacios libres y en el séptimo tejemos la primera vareta cuádruple ahora tejemos 2 más tejemos en el punto que sigue y ahora vamos a tejer la tercera vareta hicimos las 3 varetas cuádruples acuérdense que acá tengo 6 espacios libres ahora voy a tejer nuevamente 3 varetas y en este caso lo vamos a tejer en estas varetas libres pero empezando a partir del cuarto punto entonces tomo 4 lazadas y como ven acá en este lugar el punto va por arriba de estas varetas que tejimos entonces voy a contar 1, 2, 3, y en el cuarto punto libre ahí empiezo a tejer tejimos la primera, ahora vamos a tejer la segunda sobre el punto que sigue y ahora vamos a tejer la tercera hacemos las 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue como siempre van a ver que tenemos que sujetar estas varetas de esta forma si no puedo pinchar con la aguja todas las varetas y se me va a hacer un lío bueno seguimos y realizamos las 3 varetas cuádruples bueno este es el comienzo de la fila, así comenzamos y ahora empezamos con la secuencia aquí acuérdense que nosotros estos 3 espacios libres que me quedan acuérdense que los vamos a llenar al finalizar la fila como hicimos en la fila 1 cuando terminamos la fila hicimos estas 3 varetas para completar la secuencia bueno ahora continuamos haciendo la secuencia normal hacemos 3 varetas cuádruples primero dejamos 3 espacios 1, 2, 3 y en el cuarto empezamos a tejer hicimos la primera ahora vamos a hacer la segunda sobre el punto que sigue y ahora la tercera sobre el punto que sigue ahora vamos a volver a tejer 3 varetas cuádruples y lo hacemos sobre los 3 puntos que pasamos sin tejer hacemos 4 lazadas y empezamos por el primer punto que es este van a ver que estoy tejiendo por adelante de las varetas que tejimos al principio nuevamente hacemos 4 varetas, mejor dicho 4 lazadas y tejemos en el punto que sigue hicimos la segunda vareta ahora vamos a tejer la tercera 4 lazadas y tejemos sobre el punto que sigue terminamos de tejer las 3 varetas cuádruples y de esta forma hicimos una secuencia bueno, mostramos un poco como es repetición de filas entonces vamos a tejer la fila 1, la fila 2 y esas filas vamos a seguir trabajando sucesivamente y vamos a tejer midiendo desde el comienzo hasta tener entre 30 a 36 cm de largo si ustedes quieren pueden hacer la medida que les guste y tengan en cuenta que después vamos a agregar el borde así que vamos a agregar al tejido total 3 cm a 4 cm así ustedes pueden saber qué medida les va a quedar después del bolsito entonces cuando terminemos de tejer esta medida y la última fila que vamos a tejer es la fila número 2 que es la fila de puntos bajos cuando terminemos vamos a volver nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!